Buenos días, buenas tardes, buenas noches locos de la robótica, estamos en el IES Monterroso y vamos a hacer un unboxing de Smart Eye Lens de Electrics, ¿vale? Ponemos la cámara y vamos a ver lo que viene Bueno, pues bien, un cable de este tipo Este es para conectar los otros kits de Electrics, pero a mí el que me interesa es este, porque tiene la conexión de la cámara que es esta, que ya veréis Esto es la cámara, aquí se ve lo que se está viendo en la cámara, tiene esta conexión que se conecta aquí ¿Vale? Y tiene esto, que es muy interesante si se casca o se estropea o algo Podéis conectar al ordenador para resetearle y cargarle el firmware ¿Ok? Pero yo voy a estos cuatro cablecitos que hay aquí ¿Ok? Estos cuatro cables se pueden conectar a cualquier board Donde va la microbit Por ejemplo, esta Que es una IoT Bit Se puede poner la microbit aquí ¿Vale? Y luego tiene cuatro conexiones Que vienen aquí A estos pines de aquí La conexión está en la página, la vais a ver Perfectamente, pero esto tiene cuatro cables aquí Que os voy a explicar cómo van y dónde se conectan El negro, que es tierra, o el más oscuro Va a tierra, cualquiera de tierra que veáis aquí ¿Vale? Luego El naranja rojito va a corriente Cualquiera de los rojos me vale Y luego Ya os digo que La carga de expansión hay un montón Y os van a valer Todas igual para conectar esto Siempre que Tengan los conectores CL y DA El CL es el 19 Y el DA es el 20 Entonces El verde Va al 19 Que es el CL o SSL Al amarillo aquí arriba Que son los datos Y el otro al 20 Y ya está Ya podemos empezar a jugar con la cámara También tiene Tarjeta Porque ahora veremos Cómo puede reconocer tarjeta Veremos el software Y haremos una demostración También reconoce pelotita Reconoce cara Tiene un montón de tutoriales ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo los vídeos Y nada Este es el unboxing Empezamos a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!